Bueno, han hablado personas que saben mucho. Nosotros ahora lo que queríamos en esta parte de la charla era más buscar la interacción con nosotras. Nosotros no vamos a hablar, no vamos a hacer una intervención. La idea era entre todas buscar los problemas, las cosas más frecuentes que hemos encontrado a la hora de utilizar las redes sociales. Y la idea es que ustedes participen. Nuestra visión era que con todo este material después lo podríamos solucionar con las dos sesiones que vienen, los dos días que nos quedan. Entonces, un poquillo ahora Ibai explicará un poco de qué forma la vamos a intentar hacer. Y bueno, esperamos que ustedes participen con sus problemas. Sí, a ver, lo primero que tenemos que decir es que lo que queremos es que esta sesión se parezca al máximo, no se parezca tanto a una explicación de lo que son las redes sociales, sino que queremos que se parezca en sí, la propia sesión, a una forma de trabajar en red. Para eso es muy importante que rompamos la unidireccionalidad, perdón por el palabra, y por lo tanto no vamos a ser Pablo o Culebrae e Ibai quienes estemos dando la información, sino que queremos que sea interactiva. Para esto, las intervenciones se pueden hacer de dos maneras. La primera es en el Twitter, acabamos de crear una etiqueta para la sesión, que no será la general de las jornadas, sino que será el hashtag Redes15M. Redes15M, con esta etiqueta, no creo que salga todavía, tendrás que entrar con el usuario. Redes15M como hashtag, así que quienes tengáis el smartphone o el ordenador en la mano podéis entrar ya. Y como veréis, lo que os proponemos es que identifiquéis las dudas, las cosas prácticas. No queremos que sea una chapa teórica, que ya tendremos muchas y mucho más interesantes, de gente que sabe mucho más respecto a las redes sociales, sino que aquí estáis gente, un montón de gente que estáis vinculadas a movimientos, que teóricamente estas jornadas os interesan para mejorar el uso de las redes sociales en vuestro trabajo y por lo tanto lo que queremos es que nos contéis qué es lo que necesitamos para que colectivamente identifiquemos estos problemas y podamos tratarlos mañana y pasado mañana a nivel práctico. Por otro lado, como os decía, habrá dos formas de participar. Una que será a través de un tuit y la otra que será a través de un tuit analógico. Cada intervención tendrá 140 segundos. Es decir, igual que en Twitter hace falta hacer un esfuerzo de concisión y de síntesis, que yo ahora mismo no estoy haciendo, pues a vosotras, como aunque rompamos la unidireccionalidad, sigo teniendo el poder porque estoy sentado aquí, pues a vosotras os exigimos que hagáis vuestras intervenciones en 140 segundos únicamente. Igualmente, queremos, y por eso hemos puesto aquí el timeline de esta etiqueta, queremos que haya interacción y que por lo tanto si hay una idea que se está repitiendo mucho aquí, pero que no está saliendo a través del micro, sepamos también cómo, o sea, que muchas veces seguimos hablando y seguimos haciendo distinciones absurdas, como lo real y lo virtual, cuando podemos identificar colectivamente que si algo está saliendo por aquí, aunque no salga por el micro, probablemente es más real y más importante que lo que se está diciendo en el mundo de los átomos y no en el mundo de los bits. Sin más dilación, pues os damos la palabra y, ya sabéis, 140 segundos. Perdón, solo explicar, esta fricada de los 140 segundos no es una idea nuestra, sino que esto lo hacían en Tahrir, en Egipto, durante la ocupación, en febrero sobre todo, a partir de la ocupación de la plaza, para agilizar los debates. También porque, como había un montón de gente que quería hablar, vieron que la forma de Twitter, de poder organizar las asambleas, podía ser útil y allí les llamaban Tweet Debates. Una pregunta técnica, ¿a alguien le molesta si fotografío de cara, a alguien no quiere salir en fotos? Vale, pues empezamos. Yo solo paso el micro. A ver, ya que puede ser como un Tweet, voy a hacer una mención y, por lo tanto, voy a mencionar arroba a Dacolau, que ha mencionado antes precisamente ejemplos de comunicación en las redes que había identificado como un problema. Tweet te ha contestado ya parte, pero molaría poder que expresaras esta misma idea que expresabas en la sesión anterior, por ejemplo. A ver si podemos. Yo veo que uno de los problemas es que hablamos mucho de ser 2.0, pero somos muy 1.0 dentro de un círculo. Es decir, las redes sociales sirven para comunicarnos entre nosotros y entre nosotras dentro de un círculo de convencidos, pero no para superar y romper ese círculo. Entonces, que no somos realmente 2.0 en esas redes sociales. ¿Cuánto me ha sobrado? Sí, sí, han sobrado un montón de caracteres. ¿Joana? De entrada se plantea el problema de cómo trabajar con redes cuando las redes están compuestas por personas que no están alfabetizadas tecnológicamente o no estamos alfabetizadas tecnológicamente al nivel brutal de los hackers que corren por aquí. Pero sobre todo el primer nivel, ¿no? Por ejemplo, mujeres de 60 años que no usan Twitter. Hay también la cuestión del acceso a tecnológicamente. ¿Puede participar quien tiene acceso a un dispositivo móvil o internet para poder hacer el Twitter? Son 140 segundos que son bastante más que lo que estamos utilizando, ¿eh? Que no son 14 segundos. Que habláis, hablamos del uso por parte de los colectivos y de los movimientos. Y yo, mi experiencia es que somos más las personas que estamos en esos grupos los que hacemos el uso. Y entonces rompe muchas cosas. Porque la organización normalmente entiende eso como un medio, ¿no? De lo que hablabais, de distribución, de publicidad. O sea, cuando tú entras te das cuenta que te contamina. Entonces yo pienso que son personas que después inciden en sus grupos. Y contactan con personas, ¿no? Con organizaciones. O sea, que sí le cambiaría la idea. Porque yo no sé qué colectivo usa directamente eso si no es con una idea de publicidad, fundamentalmente. Ahora, las personas que estamos ahí sí luego hacemos otro. No puedo creer que no tengáis... Vale, antes alguien decía, preguntaba lo que era un troll. Un troll es lo que está haciendo Jim. Ahí. Sí, sí, claro. Vale, yo creo que uno de los problemas es que a veces confundimos, yo incluida, el medio con el fin. A veces tenemos herramientas muy potentes, aprendemos a usarlas muy bien y nos quedamos satisfechos con eso. No es lo normal. Además, la gente que está por aquí, muchas, se hemos usado bien. Pero se nos acusa sobre todo de pensar que conseguir un trending topic es nuestro fin final, por ejemplo. O conseguir más seguidores es nuestro fin final. ¿Alguno más o intercalamos a alguno de los que están en la pantalla, si os parece? Bueno, se comenta mucho que hay demasiadas herramientas, por ejemplo. Aquí hablan de que a veces nos liamos mucho porque está el mail, el N-1, el Facebook, el Twitter, que es demasiado complejo. Después aquí habla otro de proyectos demasiado 3.0 y que no están en tierra firme. Y no sé si hay más por aquí. Un problema que veo es que a veces, esa capacidad para mover afectos que tiene, por ejemplo, Twitter, hace que a veces caigamos en una dinámica de subjetivizar excesivamente y un poco de histeria colectiva. A veces de algo que sobredimensionamos la impacto social que tiene en algunas ocasiones. Bueno, esto es solo como pregunta porque no lo sé, sinceramente. Pero algunas otras herramientas de microblogging, como por ejemplo Identica, que no sé hasta qué punto las estamos utilizando para ir migrando o simplemente ir probando sobre estructuras que trabajan con software libre y con otra filosofía y que no están bajo un control y que por lo tanto nos permiten de alguna manera realizarnos más como colectivo. Agueda, por ejemplo, plantea la importancia y el uso de los hashtags. Yolanda, pues eso, somos 2.0 entre convencidas, pero no hay interacción fuera del círculo. ¿Cómo rompemos la burbuja? Rubén dice, llegar a la gente que no tiene los conocimientos o los medios para participar en la red. Galapita dice, y hay gente que oblida que trabaja a la xarxa, no es feru en xarxa, y oblida también que moviments y asdeveniments requereixan una feina. Toretta Punta, que es clave en la alfabetización digital, talleres a punta pala. Núria, Nilska, que Twitter sobredimensiona la realidad en la que intervenimos. ¿Hay alguna más? Analógico. Bueno, en la línea de lo que ha comentado Ada antes, y un poco también en la línea que decía Toretta, creo que es un error plantear una relación dicotonómica entre la comunicación vía redes sociales, la comunicación mainstream de los medios de comunicación convencionales. A mí me viene en la cabeza 27M, circuló el bulo a través de las redes sociales de la muerte de un chaval, que hasta que no hubo una confirmación de los medios de comunicación, si a nadie se le ocurrió ir a quemar contenedoras, hasta que la directa no publicó que era un bulo lo que se hablaba. O sea, que tampoco es una relación excluyente la que hay entre la comunicación vía redes sociales y la que acaba volcándose en el medio más mainstream. Aquí Isaac Hasimov plantea que si hablas en una asamblea, te escuchan todas, en Twitter solo tus followers. Es como una asamblea con altavoces desiguales. Pero, bueno, para eso están los hashtags. Bueno, no voy a contestar. Carla dice, sigo con la conmoción en relación a temas que no son productivos, masculinos y hegemónicos, y la dificultad de permear. Yo, Mateis, dice, N-1 para mí es una muy buena herramienta, pero sirve para conectarnos entre los activistas y no para salir al exterior. ¿Algún tuit más aquí en la sala? O sea, repetimos que 140 segundos, igual que un tuit bien sintetizado, da para una reflexión que no son cuatro palabras solamente. No hace falta que tomemos este ritmo acelerado. Pues yo, uno de los problemas fundamentales que me encuentro es, al cabo de un tiempo de estar utilizando las redes sociales como herramienta, es la acumulación de conocimiento, que en principio eso está todo en la red, que de alguna manera los hashtags ayudan a después encontrarlo. En N-1 hay todas las etiquetas, hay mil maneras de organizarse, pero hasta que para mí el miedo es, o el miedo, el problema básico, es esa indexación, ese lenguaje con el que se indexa la información, si cambia se pierde un montón de trabajo. Y nosotros como colectivo por lo menos no tenemos una seguridad de que ese indexado vaya a perdurar o no tenemos claro hasta qué punto es una cosa global. Y a ver si conocéis algún tipo de que nos podéis orientar en este sentido. Una cosa, rebatir el tema de que una comunicación que se haga por Twitter, no llega a la gente que no tiene Internet. Es falso. Si yo tengo Internet y mi madre no tiene, y vivo con mi madre, y me llega a mí algo y me dice, lo cuento a mi madre, a mi madre le llega. Se acabó esa idea que repetimos muchas veces y yo creo que es falsa. Que una cosa que empieza en la red puede ir al analógico y al revés. Una cosa del analógico puede ir a lo otro. Y yo creo que eso es importante entender, o sea, cómo Twitter lanza una cosa que después se extiende, o ya sea al medio o a las redes sociales humanas. Bueno, voy leyendo más tweets. Subirach plantea la importancia de vincular comunicación distribuida con producción distribuida. Aquí vemos cómo se ha creado un debate a partir del que ha lanzado antes Isaac Hasimov, ya que antes había contestado sí, ahora contesta Cassiopeia Express. Había habido otro, o sea, que comprobamos también cómo en Twitter se está creando un debate que tiene poco que ver con el que estamos teniendo aquí, lo cual no es ni negativo ni positivo, pero podemos constatar cómo a veces el hashtag que sigue para un evento físico, atómico, digamos, en el mundo de los bits, crea una dinámica que se separa de esta misma. Tanke Melscio dice el peligro de infantilizar el discurso, sobre todo en el tema que nos atañe. Y además, solo un apunte, que podemos ver los problemas, pero si alguien aquí tiene una solución, estaría muy bien, porque la idea era esta también, ¿no? No veamos aquí con la impotencia, ¿no? Vamos a buscar la potencia también. Vale. Un poco en la línea de lo que dice Toret. En la asamblea de mi barrio hemos trabajado por la inclusividad de todas las personas durante mucho tiempo, evitando al máximo que las herramientas de Internet sean el foco de decisiones o de información prioritaria. Por otro lado, te vas a un grupo de trabajo en el que todo está en red. Y en cierto modo es más eficiente, pero mi pregunta, yo puedo comentarle a mi madre, que no sabe manejar Internet, cualquier cosa que lea en el Twitter, pero ¿hasta qué punto esto no es la dictadura del smartphone? ¿Hay alguna más o leo algún...? Sí. Mientras tanto, Saltamens dice se rompe el cerco comunicacional. Ahí hay una relación con los medios masivos, por ejemplo, despierta y sen, fuerza y sen. Joana? No, jo, més un al que ha dit la Carla, ¿no? Hi ha temes masculins, hegemònics i productius que, per exemple, des de feministes, nosaltres ens sumem, feministes indignades, ens sumem a totes les campanyes que des de l'Espai 15M es llancen i no trobem aquesta reproducitat amb el tema, per exemple, de l'avortament lliure i gratuït, no? O demanes suport a gent que mogui una etiqueta determinada i t'adones que reproduïm les mateixes invisibilitzacions o la mateixa jerarquia de temàtiques que amb l'1.0, no? ¿Alguna más? Pues Me gustaría contestar a esto. Yo, como mujer, por ejemplo, me siento mucho más reconocida por mis habilidades en la red que no fuera de la red. O sea, sigue habiendo problema, pero yo considero que la red ha liberado, por ejemplo, muchos talentos que eran reprimidos porque como mujer no sabes si puedes, si no puedes, si te escuchas, si no te escuchas. Y yo desde que estoy en la red arraso, mientras que antes no me escuchaba ni Dios. Pero yo creo que Joana no habla tanto de si como mujer arrasas o no en la red, sino de que los temas que se tratan y que los temas globales, por ejemplo, en el feminismo, sí que es verdad que hay un montón de temas que no están apareciendo, que siguen sin considerarse los temas colectivos. Al margen de que seas hombre-mujer o... Claro, pero creo que son dos cosas diferentes. Y a mí, por ejemplo, sí que me parecía interesante con la madre o con la abuela que no tiene Twitter. Es verdad que nosotras podemos explicarle, yo le puedo explicar a mi madre lo que leo. Pero es verdad que mi madre no puede incidir en ese debate. Y yo creo que Twitter genera tendencias, o sea, que no es neutro. O sea, que lo que pasa en Twitter también afecta afuera, ¿no? Entonces, no es no utilizarlo, sino ver cómo podemos trabajar que toda esa otra gente que también debería participar en el debate pueda hacerlo. O sea, darnos cuenta del poder que tiene, reconocerlo, pero buscar formas de... Aquí hay un debate duro. A ver... Gala, va, por fa. No, el micro hace falta porque hay gente que está siguiéndolo por el streaming y si no, no se oye. Bueno, a lo mejor es un tema muy básico, pero es algo con lo que yo me encuentro a la hora de mezclar los medios online con las asambleas de plaza o personas que no llegan. Y es cómo trabajar el rigor de la información. En Twitter tú tienes tus personas allegadas, en las que tienes más o menos confianza. Y, bueno, con el ejemplo que se decía, ¿no?, de que corre un bulo por la red, este bulo le llega a alguien por mail que no tiene un Twitter o que se lo cuenta a su madre y llega a la plaza y eso genera una explosión, ¿no? Dónde buscar las fuentes de rigor o cómo compartirlas, cómo trabajarlas en la plaza. Esto es un problema que me encuentro ahí a diario. Y no sé muy bien cómo trabajarlo. Creo que es algo que me gustaría llevarme de estas jornadas. Vamos a intercalar otras, primero. Creo que el debate es un poco difuso desde aquí. Si hacéis preguntas más concretas quizá pueda aportar mejor. Gala contestaba antes una cosa. En Internet pueden traquear nuestra acción, conspiranoico quizás, pensando un mensaje, uso de metáforas para construirlo colectivamente pensando en las personas que quieren vivir historias. Bueno, que yo no tengo móvil moderno con Twitter y realmente no me llega en mi círculo eso que decís, que sí que llega, que la madre no sé qué. Yo vivo, somos cuatro compañeras de piso, en mi círculo de trabajo tampoco tienen Twitter, mi pareja no tiene Twitter, mi familia no tiene Twitter. No, quiero decir, y estoy dentro de la asamblea, estoy dentro de las redes sociales, pero... Pero... Miente. Yo soy muy nueva en Twitter y mi pregunta es, o sea, una sensación que no tengo muy pensada, si una cosa que tiene mucha incidencia en Twitter pero no sale de Twitter es una mera diversión y solo es relevante cuando incide fuera de Twitter. Creo que sí, pero no estoy segura, entonces lo pregunto. Yo como reflexión, porque veo que hay mucha gente que comenta que en Twitter no se están reflejando todas las causas por las que luchamos y demás. También como reflexión que Twitter no se trata de que lo que está en Twitter sale al mundo real, sino que Hijos Trópidos es trending topic cada semana. Y me da la sensación de que a veces estamos sobrevalorando nuestra capacidad porque incluso ahora el mainstream también está usando Twitter para temas comerciales, para promocionar televisión y demás. O sea, que es como que también deberíamos ser un poco conscientes de que Twitter no solo reflejará nuestras causas siempre. ¿Me dejáis contestar? Me estoy todo el rato como mordiendo. Sí, pero no puedo tuitear, controlar tiempos y moderar. Sí, a ver. O sea, yo creo que es exactamente al revés. O sea, no es que el mainstream esté utilizando también Twitter, sino que Twitter es una herramienta que hemos hackeado y que era una herramienta mainstream y que hemos utilizado contra el mainstream. No es que ellos están descubriendo Twitter, sino que al revés. La hemos cogido nosotros y la hemos hecho nuestra. Y la hemos hecho tan nuestra que al principio Twitter era simplemente una cuestión de enviar SMS a varios amigos de manera gratuita. La gente se inventó lo de citar a la gente poniendo el arroba antes del usuario para que le llegara. Esto la herramienta lo asumió. La gente se inventó los hashtags, es decir, la almohadilla para hablar de un tema. Luego la herramienta asumió eso. Es decir, son las usuarias las que han ido hackeando la herramienta y las que se han apropiado de esa herramienta. Evidentemente, el mainstream sigue intentando utilizar no Twitter, sino toda la esfera comunicativa, todas nuestras habilidades de comunicación, todas nuestras habilidades relacionales, evidentemente. Pero al mismo tiempo, a mí, personalmente, si me mola Twitter, es porque no es únicamente una asamblea política, sino sería un rollo. O sea, mi vida va más allá también de mis sesudas intervenciones en las asambleas. Por suerte, tengo también un espacio donde frivolizar con gala y decir tonterías. No me he pasado el tiempo. Sí, tengo la sensación de que, hablando de la herramienta, os olvidáis de cómo poder utilizarla. Es decir, para mí es básico dos cosas. La primera es cómo crear alianzas entre grupos muy disímiles. Eso es muy importante. La segunda es cómo se construye una estética del problema que queremos abordar para que se mueva en la red. Entonces, alianza y estética. Y no basta tener Twitter para crear esto. Mañana haremos solo eso. O sea, no, en serio. ¿Mi pareja era adicta a la información? Mi pareja era adicta a la información y al Twitter y no dejaba el móvil en la cama. ¿Existen herramientas de desconexión? A ver, había otro en relación también. Creo que Carla ha dicho. Hecho de menos que me mires a los ojos. Problemas con Twitter. Era un poco con la misma línea, ¿no? Isaac, también necesitamos asumir las asimetrías de poder que se generan en la red. Influenciadoras, fanboys, app, centro, periferias. A ver, el de Alicia. Mi tele es el universo y yo soy un Jedi. Nuestro tele no es el universo. Y además, vivimos en nuestro HT o troleándolos del enemigo. ¿Qué más? Servicios 2.0 corporativos online. En la web 2.0, si no la pagas, no eres el cliente, eres el producto. Y, bueno. O sea, que creo que nos estamos centrando mucho en Twitter y que está bien, pero que hay muchas herramientas y que es importante entender que las herramientas tienen que servir para cómo nos organizamos. O sea, por ejemplo, NMN1 puede servir para algunas cosas, pero no para otras. Facebook igual. O sea, hay que entender qué herramienta sirve a qué y también ver qué herramientas necesitamos. Porque lo bueno es que con el software libre, entre otras cosas, podemos inventar las herramientas que necesitamos. También la otra idea es las formas de organización en la red desde el 98 hasta ahora han cambiado mucho. Siempre van a estar cambiando. Hay que ver qué necesita tu colectivo y cómo utilizarlo para que haya un buen funcionamiento. Porque hay, si quieres, como cosas más internas y cosas más externas. No lo mismo un grupo NMN1 para organizarte tu grupo y trabajar con una lista de correos que tener un Twitter que es como un espacio abierto. Sí, bueno, es verdad, yo tengo este rollo, va. A ver, que hablamos como muy analógicamente el tema, la crítica al Twitter, ¿no? Pero yo lo hago al revés. O sea, las asambleas. Las asambleas son un coñazo, ¿no? Entonces, para mí, anualmente, son bastante coñazo y admiro mucho de las redes sociales. Es la forma en la cual se adquiere el conocimiento y se produce. O sea, por ejemplo, en el tema de las operaciones. La capacidad que tenemos de hacer operaciones con un pad, por ejemplo, esto no lo se traspasa, para mí, a mi modo de entender, en una asamblea. Somos incapaces. A mí me gustaría que incluso se cambiaran más las asambleas, se pareciera un poquito más a cómo trabajamos en las redes. Y esto es una de las críticas. Después, otro problema que yo sí quería señalar es el tema de la pasta. O sea, no sé, que la gente que tiene que programar, que tiene que, no sé, no tenemos muchos programadores por asamblea. Necesitamos un hacker por asamblea y tenemos que pagarle, yo qué sé, para que viva para esto, no sé. Hay muchas aplicaciones muy útiles que son en lo concreto y en lo local, por ejemplo. Ejemplo básico, en las universidades. Necesitamos una campaña de insumisión para las matrículas. Con un hacker en tu asamblea. Esto lo haces en, no sé, una semana, dos semanas. Pero si no, estas herramientas las necesitamos ya y necesitamos alguien que las haga funcionar. Pues parece que leamos que se están acumulando unos cuantos aquí, que creo que están guay. Dice uno, herramientas como Twitter son más horizontales, pero realmente rompen la dinámica de potenciación del afán de protagonismo. Hay muchas herramientas que potencian el ego. Facebook y Twitter, aunque bien usadas, pueden servirnos. Después hay otras ya que son preguntas concretas respecto a si vamos a usar TweetDev o vamos a aprender cómo usar TweetDev. Tenemos una sesión, recordamos, y también a la gente que está viendo el streaming el domingo por la mañana de cuatro horas, que se llama ¿Cómo liar la parda en Twitter? O sea, que usaremos todo esto. Así que seguimos con las intervenciones. Bueno, girando una mica, ¿no?, que potser el problema no són les eines, perquè eines n'hem tingut sempre, sinó com les utilitzem. I pretendre que totes les eines serveixin per fer-ho tot no pot ser. I pretendre que totes les eines que a mi, a mi personalment, em fan sentir molt còmode siguin les eines, que amb què tothom estigui còmode, tampoc pot ser. Per tant, la segona cosa que vull dir és que potser analitzem els problemes que tenim, perquè a vegades, dir que treballem de forma tan diferent en xarxa i online de lo presencial, si lo real i lo virtual és lo mateix, potser estem reproduint molt més del que ens sembla. I aprofundir, o sigui, 140 segons va molt bé per sintetitzar i és una forma de pensar, però aprofundir és una altra cosa i potser 140 segons no podríem haver entès el que ens han explicat justament abans d'això. Per tant, múltiples canals, múltiples pensaments i múltiples persones, perquè les analògiques també estem aquí i molts cops l'alfabetització, qui és analfabet i qui no, tornem a un debat molt antic. Els que no sabien llegir eren analfabets. No, jo només fer un incís, que per mi quan parlem d'eines virtuals, una mica això, les eines les fem nosaltres, de fet és l'interessant de Twitter, Twitter sense la gent no és res, i jo ahí sí que penso, tot i que no ho conec bé, més en formes de fer, en com les fem servir, o com hem après de moviments tipus el del software lliure, o sigui, no és l'ús que fa Facebook o de Facebook o de Twitter qualsevol, sinó com s'enfronten determinats problemes i determinats hàndicaps que et trobes tota l'estona de pràctiques que ja han tingut el seu èxit i que s'han donat a la xarxa. Per mi aquesta és la part més interessant. Sí, hay una intervención allá atrás, al fondo, veo, y si os parece será la última. Nilska dice que necesita más de un hacker para que sea divertido, pero es que la mayoría, y esto es algo que sigue expresa un poco la dinámica de Twitter, la mayoría de las intervenciones aquí ya son contestación o aportación a otras anteriores, por lo tanto, ahora ya hay muy pocas que partan de cero y no tiene mucho sentido leerlas. Bueno, gracias a las herramientas 2.0 hemos conseguido un ejército, un enjambre de pequeños hermanos que están dando mucha información real, en tiempo real, desde justo donde están pasando las noticias, con lo cual hemos llegado a hackear el periodismo, haciendo que campañas que durante 20 años no han querido visibilizar se han tenido que visibilizar. Y un ejemplo también ha sido ayer, que hemos hecho una huelga a la japonesa, vamos, casi todas, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta fantástica, hay muchas herramientas fantásticas y hay muchos talleres que estamos autogestionando nosotras y estamos haciendo los sábados y los domingos en montones de casales y centros de juventud y cosas para que seamos más todavía en el enjambre de pequeños hermanos. Bueno, pues dejamos aquí el pequeño experimento este que queríamos hacer. Como curiosidad, apuntar que a la intervención más larga le han sobrado 60 segundos. O sea que el esfuerzo de síntesis ha sido enorme. Evidentemente, como comentabais por aquí, no es un formato ni que queramos proponer como el único posible ni como el único que tengamos que utilizar. Quería ser un experimento. Y, bueno, tenemos dos días enteros para seguir hablando y profundizando estas cuestiones y otras. Así que gracias por estar aquí en el experimento y también gracias a la gente que ha participado en el mundo virtual. Bueno, pues Ale, no nos hemos discutido, ¿eh? Todavía. Entonces, solo cerramos algunas cosas logísticas. Yo quiero decir una cosa porque que tengo un poco la impresión, es una impresión personal que, o sea, como estamos hablando todo el tiempo de la red, parece que despreciamos otras formas. O sea, tener en mente que estos talleres están pensados para reflexionar sobre esto y no para decir que esto es mejor que otras cosas, otras formas de lucha, etc. También nuestra idea es un poco que, más que solo una herramienta, tener no es una herramienta. Internet abre una fase, como la imprenta ha abierto una fase y entonces no estamos solo hablando de herramientas, sino es como si estuviese... Y yo cuando he leído la novela Q me ha cambiado mucho la mente porque es como una fase histórica que se abre con la imprenta y yo me he preguntado yo dónde me hubiese posicionado ahí. Entonces, un poco lo que queremos hacer con este taller es decir, vale, aparte de todas las luchas y todo lo que ya estamos haciendo y de nuestros afectos y de todo esto, dónde en esta fase histórica nos posicionamos con todo esto que tenemos. Y es lo que queremos hacer sin despreciar ninguna otra opción en estos días que vienen. Entonces, no será acá, será en la calle San Pau. Tenemos un programa que nos lo hemos currado mucho, hemos intentado condensar mucho y hacerlo para intentar contestar a esto. Ahora nos reuniremos para elaborar también todas estas cosas que hemos recogido y para ver dónde podemos avanzar con esto. O sea que os pedimos de venir descansado porque serán 10 horas, pero serán agradables. Hay comida en la calle San Pau 58, metro liceo o metro paralel. Hay comida de 3 a 4 y media, cuesta 5 euros y si no podéis volver. Y que dice, ah, llevarse el ordenador, habrá conexión para que podamos probar cosas todo el mundo. Y nada más. Hay gente que ha venido hoy acá y que no está inscrita, como hay como unas 50 personas que se han quedado fuera. Pero yo pienso que la gente que ha estado acá, pero bueno, esto ya me lo estoy disidiendo yo a mi bola, pero no son mucho y han pedido si pueden venir mañana y pasado. Sí, no. O sea, son 3 o 4 personas que entonces acordaros luego mañana de dejar 3 euros, que es la contribución que todo el mundo ha puesto para la conexión en conserva. No, 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 no.